El mundo está cambiando más rápido que nunca. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia. Y Checkpoint la está viviendo contigo. Acompañamos y asesoramos a los clientes para que incorporen herramientas de Big Data que les permitan crear, conectar y proteger. Implantando soluciones desde producción a tienda que les lleven a tomar decisiones de negocio inteligentes. Mejorando la experiencia del consumidor final. Apostando por la innovación, siendo líderes en tecnología RFID y RF. Con un gran equipo de personas detrás de cada proyecto y con valores de prosperidad sostenible y de producción, consumo y desperdicio responsables. Checkpoint te ofrece una experiencia totalmente conectada y global respaldada por el Grupo CCL con los productos más innovadores y tecnológicamente más avanzados. Únicos, elegantes y customizables. Para proteger y controlar tus artículos y tu negocio de principio a fin. Checkpoint. El futuro es contigo. El futuro es hoy. Checkpoint. El futuro es hoy.